La marcha de Luján Y el cañuelo es algo que siempre va conmigo Y representa a mi hija Y todos los hijos Cuando uno se pone por lo menos para mí Yo me pongo el pañuelo, yo siempre digo que es como el abrazo de mis hijos Queridas madres, queridos padres, queridos hijos En este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar La vida solo vale vida y la vida es libertad